Frente a la pelota está el Cholito Pose, en el tiro en directo hacia adelante para recibir está el jugador Kams. Cuando se renueve el campeonato, valdrá entrarle al arco en forma directa desde la mitad de la cancha. La tiene García Sotomayor, era el que había perdido esa pelota. La estaban haciendo bien Fernández, se le quiere devolver. Insiste ahora nuevamente para el club atlético de Huracán Sixto Peralta. Señoras y señores, viene el centro del 10 que cabecía el gol. ¡Gol! De Huracán, el 10 cabeceo y el 10 hizo el gol, se llama Mario Daniel Conti. En 3 minutos del primer tiempo, Huracán 1, viene 0. Usain Morici viene para Basel, Kams, Kams, Kams. ¿Para quién? Para Pose, arranca Pose, cruza Corbanán, Pose se viene por la igualdad de... ¡Gol! Señoras y señores, con ustedes Gutiérrez, salvando a Huracán. Señoras y señores, se viene el Beto Fernández, que bien la picó el Beto Fernández, que bien la hizo Frente a Pepegrino. Allí metía para Montenegro, cierra a Justito, salvando. Y le está cometiendo infracción Cardoso. Hay amonestación, seguramente. Cardoso tiró la mano cuando caía, ¿no? Ahora un momentito que tiene la tarjeta roja para Cardoso. Ahí lo metrá Capitán, Pelegrino, la expulsión de Cardoso. En 24 minutos se queda con 10 jugadores, el equipo de Vélez. Ya llegará el centro del Cholito, Pose, arriba va Gutiérrez. La tardía Kams, que lucha y esto vale Morici, que le entró García, que salvaba. Kams otra vez, así aparecía Herrera. Aquí la tiene Morici. ¡Qué despelote del área de Huracán! Don Quique. Quedó lesionado el Cholito García. Se viene. Apurando Le Thierry, Le Thierry, Le Thierry, Le Thierry. Montenegro. ¡Gol! Peregrino, que le pelota es gol del once. Sí, señores, el gol de Peralta. ¡Gol! ¡Gol de Huracán! A los 40 en el segundo, lo hizo Sixto Reymundo. ¡Peralta! Huracán 2, de 0. Señoras y señores, García y Méndez. ¡Gana Méndez! La pelota le queda a Conti. ¡El Turco! ¡Pelegrino, que no el Turco! ¡Gol del 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 Turco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! ¡Grande lavón! ¡Huracán 3, de 0! Señoras y señores, va Cedas Herrera, se pasaba a Martín. Usain, tiene la pelota para Beres. Allí está Pose, Pose. Y ahora está Herrera. Allí va este rival que nos está marcando. Señoras y señores, el centro de Herrera. y allí está salvando una vez más a Gutiérrez allí está el turco, el turco, Gutiérrez se viene Sotomayor, se viene Pellegrino también en el área está Herrera, no puede, allí está Sotomayor que de que también le hizo ningún gol Sotomayor, también haciendo así ¡Cordone! ¡Gol de Vélez! Descuenta a Carlos Cordone Vélez 1, Huracán 3 Señoras y señores, ha ganado Huracán Huracán 3, Vélez 1 ¡Cordone!